Hola. ¿Qué tal estás? Espero que estés genial. Gracias por acudir a mí, de verdad, gracias. Lo sé, necesitas descansar y yo voy a hacer que sea así y voy a cuidarte hasta que cierres tus ojos y puedas dormir y puedas descansar y puedas calmar tu mente. Voy a estar aquí hasta el último minuto contigo. Sí, exacto. Así que creo que sé lo que necesitas, sé lo que necesitas, sé lo que necesitas y necesitas cuidarte un poquito, darte mimitos y yo voy a ayudarte y voy a ayudar a que puedas tomar tiempo para ti. Voy a darte unas cremitas por la cara, voy a cuidarte ese pelo. Sí, vamos a cepillarlo, vamos a echar unos productos para que se hidrate, vamos a echar productos para también que tenga más brillo, pero sobre todo para hidratar tu pelo. Sí, ¿te parece bien? Pues vamos a empezar. Voy a empezar echándote una crema en la cara. Bien, y ahora vamos a extenderla por toda tu cara. Es muy relajante, ¿verdad? Notas tu piel poco a poco más y más y más suave y te va relajando poco a poco, ¿verdad? El sonido, el sonido de la crema es maravilloso y da mucha paz, da mucha tranquilidad, es perfecto para darte esos mimos diarios que necesitas para recargar tus energías, recargar tus energías. Bien, voy a echarte este producto de aquí. Hace mucho calor, sí. Perfecto. y vamos con tu cabello vamos a echártelo por todo tu pelo ah si, perfecto, si es genial tiene una textura super suave voy a coger más producto, vale? bien huele genial si, tiene aceite de argán si, es importante de medios a puntas pero veo que lo tienes bastante reseco aunque está precioso pero creo que te va a venir bien un poquito más de hidratación por favor si a ver por ahí vale si, si, si ahora vamos a dejarlo que actúe unos minutos bien mientras tanto voy a hacerte unos masajes con esta brochita de aquí por tu cara cierra tus ojos vamos a ello si no quieres cerrar tus ojos también puedes seguir esta brochita para poder relajarte poco a poco 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 de verdad de verdad me alegra un montón que estés aquí conmigo si, de verdad me encanta ayudarte a dormir a dormir si así, aquí está brocha y disfruta de su suavidad siente las cosquillas en tu carita siente las cosquillas en tu carita en tu carita en tu carita siente las cosquillas en tu carita tu carita vale ahora mientras se te sigue impregnando tu pelo con la mascarilla que te he puesto con el producto vas a seguir mi mano con tus párpados vas a seguir mi mano con tus párpados así bien vamos a ello y cierra cierra y se e-r y y muy bien y muy bien muy bien muy bien ahora vamos a echar este producto aquí en tu pelo muy bien voy a echar un poquito más aquí huele como a chucherías huele como a coco huele como a coco es de coco, si es de coco huele genial huele super bien huele 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 y ahora que ya te hechado estos productos viene la parte más importante que es el masaje craneal ese masaje en la cabeza que tanto relaja así que te voy a pedir que si aún no lo has hecho cierras tus ojos y simplemente sientas ese masaje que te voy a hacer cierra tus ojos y e o e e e e y y y y y y y y y a ver cierra tus ojos y sigue siente este scratching en la cabeza este masaje genial a ver cierra tus ojos cierra tus ojos cierra tus ojos masaje en tu cabeza este masaje es solo para ti este masaje es solo para ti solo para ti para ti y y ahora ahora vamos a cepillar tu pelo si vamos a cepillarlo ahora si que vas a quedar cao sigue con tus ojos cerrados si, es lo mejor con los ojos cerrados la relajación es mucho mayor céntrate en visualizar todo esto eso es importantísimo céntrate en visualizar como rasco tu cabeza y como voy a cepillar tu pelo este es un cepillo anti tironis para que simplemente sea una experiencia agradable y relajante vamos a ello vamos a ello y 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 las palabras que te voy a decir y este masaje estas caricias te han transportado te han transportado a un lugar de ensueño donde todo está bien es un lugar que solo te incita a dormir a relajarte y a disfrutar y a disfrutar de esta suave y cálida relajación en la que te has sumergido aquí y ahora solo vas a descansar y a disfrutar de este momento para ti ahora si que si te dejo ya espero haberte podido ayudar a descansar y a disfrutar de estos minutos de relajación ha sido un placer y siempre que quieras que te cuide antes de irte a dormir aquí estoy llámame gracias por venir descansa y y y y y